En un mundo en constante cambio, ya no basta solo con comunicar. Asistimos al nacimiento de una nueva realidad, en la que la tecnología pone a nuestro servicio las herramientas más innovadoras para crear un proceso de comunicación más efectivo y creativo. Nosotros te proponemos sacarle el máximo rendimiento a un sinfín de posibilidades. Tú que sabes de comunicación, ahora conseguirás que tu trabajo se distinga, brille y sobresalga por encima de otras propuestas. Nuestros sistemas de producción audiovisual nos permiten emitir a través de más de 30 plataformas de manera simultánea. YouTube, Instagram, Facebook Live, LinkedIn, Vimeo... Ya sea desplazando nuestros equipos o gestionando tu evento de manera remota gracias a nuestro moderno sistema de producción. Podrás lanzar tu mensaje prácticamente desde cualquier lugar, ya sea usando tu conexión a internet o apoyándote en uno de nuestros sistemas inalámbricos que nos permiten obtener una conexión fluida y sin cortes, pudiendo emitir con la máxima fiabilidad desde cualquier lugar con cobertura. Disponemos de equipos audiovisuales de última generación compactos que nos permiten convertir cualquier lugar en un plató de televisión en cuestión de minutos. No necesitamos grandes espacios. Contamos con cámaras, microfonía e iluminación de las mejores marcas. Sistemas de previo y retorno para la conexión componentes vía Skype, Zoom o similares. Teleprompter, Croma... Y todo ello con la capacidad para conectar con nuestro centro de producción con una latencia inferior a un segundo. Pero te ofrecemos un paso más, que es convertir tu retransmisión en tu evento online. Minisite personalizado con posibilidad de acceso previo registro, colores corporativos, logotipos, banners... Posibilidad de varias salas con conferencias simultáneas, streams en paralelo... Y las características propias de un evento presencial. Registro, votaciones, encuestas, programa, chat... Para conseguir un evento dinámico e interacción con el público. Ahora que la comunicación online se ha vuelto imprescindible, cuidaremos de la imagen que transmites, presentaciones, ruedas de prensa... Siempre garantizando un exhaustivo análisis de los requisitos técnicos para conseguir la mejor solución. Recuerda que no solo se trata de hacer un buen trabajo, sino de presentarlo de la manera más impactante.